Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos a ir con las notas de la versión 1.2 que ya tenemos disponibles al día de hoy Lo que pasa, que hasta el día de mañana no serán efectivas en el juego, ¿vale? Para la gente de PC estará hasta mañana y para la gente de móvil tendréis hasta el día siguiente para actualizar, ¿vale? Hasta el miércoles, momento en el cual si no habéis actualizado, pues no podréis entrar en cola de búsqueda de partida Pero bueno, todo eso ya lo sabemos desde el día número 11, que creo que es cuando se anunció cómo iba a funcionar el tema de actualizaciones Y sin perder más tiempo, vamos a echar un vistazo a lo que trae esta versión 1.2, porque gente, está lleno de nerfeos Y está, bueno, no lleno de bosteos, pero tenemos algún buffo, ¿vale? Sobre todo nerfeos a cosas que se estaban jugando mucho Me vais a permitir que todo el tema este de parrafadas y demás lo pase Quiero hacer, no un análisis ahí extra largo, sino buscar más, ir a la data, a la chicha, a lo importante del tema, ¿vale? Equilibrio, eso es lo que nos importa, estamos en todo momento buscando pues el balanceo directo, ¿no? Actualizaciones de cartas, aquí se viene lo importante OMG, gente, aparece en escena Vladimir Uno de los campeones más olvidados, ¿no? De los menos jugados, pues seguramente junto a Brown probablemente sea de los campeones menos jugados Bueno, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Vamos a ir por partes Vladimir, de momento la mejora que le han hecho es a nivel 2, ¿vale? Antes lo que hacía era un puntito de daño al nexo enemigo y a los aliados que atacaban con él Ahora lo que hace es, sigue el puntito de daño a los aliados que atacan con él Pero en lugar de hacer un puntito de daño al nexo, drena, ¿vale? Por lo tanto, sí que seguimos haciendo daño al nexo enemigo, pero también nos vamos a curar En esta parrafada básicamente nos dicen que así pues puede funcionar como un mago, ¿no? Más ese efecto de mago de drenaje Al otro lugar le hablas pues el efecto de nivel 2, ¿no? Creo que puede ser un efecto interesante Realmente no considero que sea suficiente como para verlo en un mazo meta Pero sí que le va a dar por lo menos un empujoncito para que lo podamos ver más a menudo, ¿no? Como mago drena vida Bueno, se pueden abrir nuevas opciones Podemos jugar Noxus con una fuente de curación Que hasta ahora era bastante raro, ¿vale? Dependiendo de las combinaciones Pero vamos a seguir bajando, ¿vale? Porque tenemos a Karma Que yo creo que es uno de los campeones más esperados a la hora de ser tocados, ¿no? Ya comenté que era uno de los que estaban en el punto de mira Y atención gente porque Karma nivel 1 pasa de costar 5 de maná a 6 de maná, ¿vale? Ya no la podemos jugar en turno 5 a never Bueno, salvo que hayamos tirado algo que nos da una gemita de maná Adicional, entonces sí Pero bueno, se nos va a un coste 6 Y lo que quieren es que cueste más proteger a Karma Y que requiera una mayor cantidad de maná Sí que es cierto que es un campeón muy tocho para late Va a afectar en lo que es el turno en el que entre en juego Pero no creo que en demasiado a su jugabilidad Sí que es cierto que mucha gente En lugar de jugarla en ese turno 5 Lo hacía en el turno 6, ¿no? Para tener maná efectivamente Como nos dice aquí Para protegerla Pues ahora al ser que tiene un coste 6 Tal vez se juegue de forma más segura en el turno 7, ¿vale? Por lo que se retrasa bastante su aparición en mesa Pero bueno Nos va a dar menos hechizos en mano Al estar una ronda menos Ya sabemos que en el momento en que la juguemos Nos va creando el hechizo aleatorio Pero el efecto de iluminación sigue igual, ¿vale? Va a duplicar los hechizos Seguimos bajando, Sen Otro de los campeones menos jugados Que bueno, ya había mencionado con Vladimir ahí arriba, ¿no? No quería hacer spoiler Sen ha subido el poder De 2 a 3, ¿vale? Ahora es por 4 Un 3-5 La fuerza de Sen radica En las habilidades que tiene con barreras Sí que es cierto que Tal vez desde que estamos viendo espíritus indomables Pues Fiora ya no depende tanto de ese potencial de barreras Para sobrevivir Ya que no puede morir Ni recibir daño, ¿no? Y la verdad Veo bien el bufo, ¿vale? Aumento de poder 2 a 3 Pero una vez más Creo que no es suficiente Para colarlo en un mazo meta Cuando digo un mazo meta De tier muy alto Obviamente Todo lo que sea un bosteo, ¿vale? Todo lo que sea un buffo A cualquier carta, gente Pues va a hacer que se vea más a menudo Pero desde mi punto de vista Se me hace insuficiente Aún así Me parece bien el cambio, ¿vale? Obviamente si aumenta el poder Que tenía a nivel 1 También aumenta el poder Que tiene a nivel 2, ¿no? Y seguimos bajando, gente Porque se viene Bi Bi, ¿vale? Toca nerfeo Hemos visto Karma Que pertenece a los mazos más jugados Tenemos el Karma Lux Tenemos el Karma Es Real Esos mazos tier ese Y ahora tenemos a Bi Que forma parte de ese Corina Bi Y de ese Bi Geimer O sea que nerfeo a Bi, gente Le han bajado la vida De 5 a 4 Sí que es cierto que tiene contendiente Y aguante Seguimos teniendo que hacerle bastante daño Para tumbarla Pero Este es un cambio Muy, muy importante Esto quiere decir, por ejemplo Gente, que antes Al tener 5 de vida Y ese aguante Si le tirábamos, por ejemplo Dos garras de 3 de daño Dos monetes de 3 de daño Dos lanzas de 3 de daño Cada una de ellas Solo la hacía 2 Por lo tanto Gastando 2 hechizos Que hacen 3 de daño No conseguíamos matarla Se quedaba con 1 de vida Por ese aguante Pero en cambio Ahora con 4 de vida Si le tiramos Esos mismos 2 hechizos De 3 de daño Sí que la vamos a poder tumbar Cosa que no es un nerfeo Muy bestia Pero muy importante Porque la va a convertir En un campeón Más vulnerable Y obviamente Al bajar su vida de nivel 1 También baja su vida de nivel 2 Seguimos bajando, gente Hecarin Bosteo Me encanta Ya sabéis que es uno De mis campeones favoritos Lo que pasa que Hubo una temporada En la Open Beta En la que todo el mundo Jugaba a Hecarin Y digamos que le hice Un poquito de ascos Por eso, ¿no? Nunca me gusta jugar En exceso Lo que es la moda Siempre me gusta ir Contra corriente Pero me mola Porque ha desaparecido Bastante del meta Que se le bosteo Un poquito el poder Sí que es cierto Que nerfearon los jinetes Pero bueno Ahora le aumentan el daño Es importante Porque Hecarin Es una buena condición De victoria En los mazos De Endeble Y el mismo Es el único que tiene Abrumar Ya que los jinetes espectrales No lo tienen Por lo tanto Está bien Para hacer que podamos Colar más daño Directamente Con el propio campeón Y no depender tanto De las invocaciones Obviamente Como ya he dicho Con campeones anteriores Si le han aumentado el poder A nivel 1 También le aumenta el poder A nivel 2 Así que muy interesante gente Para poder meter Pues un poquito más de presión Con ese Abrumar Que hace Hecarin Y a ver si así Pues conseguimos tener Un meta más equilibrado Más balanceado Bajando esos campeones Que se ven en tantos mazos Y subiendo un poquito Esos campeones Que están más desaparecidos Vale Terminamos con campeones gente Vamos con adeptos Y hechizos Cuerno largo Una de las unidades Con vigía Lo que han hecho Ha sido que la han subido A 5-5 Ahora mismo Me parece que está Bastante fuerte Esta unidad gente Tengamos en cuenta Que la podemos bajar Con el hechizo De conmemoración Que se lleva por ejemplo En los mazos De Karma Lux Que es por coste 6 Nos invocamos Una unidad de coste 5 Y ya tiene vigía Por lo tanto Nos sirve para pegar De 5 Y luego volver a prepararle De ataque Y volver a pegar Con todo lo que queramos O simplemente pegar con él Así que me parece Una unidad muy buena Si antes igual Era de las peores Que teníamos coste 5 Y eso que no de las peores Porque la 5-5 Con aguante Me parece peor Pero bueno Si era buena opción Ahora me parece todavía Mucho mejor opción Que podemos castear Con ese hechizo Y si no Como unidad en sí Vale Aquí nos dicen Que debido al nerfeo Que han metido a otras unidades Pues que tienen la mecánica De vigía Guardabosques veterano O sea No era ninguna sorpresa Lo llevan todos los malditos mazos Pues han querido Bostear esta Para mantener cierto equilibrio Bajamos rápidamente Porque tenemos ya El guardabosques veterano Que tenemos por 4 Ese 4-1 Recordábamos gente Le han bajado a 3 Vale Me parece un nerfeo Justo y necesario Todos los malditos mazos Que llevaban de mafia Estaban utilizando Esta carta Pero es que encima No han nerfeado Solo el propio guardabosques Sino el oso tejón leal Que también se invoca Con último aliento Oso tejón leal Que por un lado Puede ser invocado Con el último aliento Del guardabosques Y por otro lado Constituye una carta En sí Así que vamos a seguir Bajando primero Al oso tejón leal Que también se le ha nerfeado Antes era por 3 Un 4-4 Una carta con muchísimo value Y la han dejado Como un 3-4 Que me parece Que sigue siendo muy buena Sobre todo Si la sacamos Con el guardabosques veterano Y bueno De por sí No es mal turno 3 Tenemos una unidad Que pega de 3 En vez de pegar de 4 Y sigue teniendo Esos 4 de vida Por lo tanto Sigue siendo difícil De tumbar Me parece ahora Una carta mucho más balanceada No está tan rotísima Como estaba antes Sobre todo Pues el guardabosques No que es que Teníamos gente Un 4-1 Y luego un 4-4 O sea es que me parecía Una locura esta carta Creo que ha quedado En general Bastante más equilibrado Por otro lado Caballero Lauren Que era pues una de las cartas Tal vez menos jugadas Para ser épica Gente Era un 3-1 Con contendiente Que cuando golpea Crea otro adeto Con contendiente ¿Qué pasa? Que al tener solo Uno de vida Era difícil Pues poder crear Varios contendientes Lo que ha hecho Será subido la vida A dos Y así Que sea más probable Que activemos su efecto ¿No? Seguimos bajando Y llegamos a Entereza Gente Otra de las cartas Rotísimas En el mazo Pues yo creo que más Lo hemos visto Es en el Zed Fiora ¿No? Con esos espíritus indomables Teníamos el turno 3 La ronda 3 Estaba definida O sea O sacar Sacerdotisa O sacar Fiora O sacar Zed Y con los 3 de mana De hechizos Que nos sobraban En ese turno Meter la Entereza Ya no vamos a poder Hacer esta combinación No vamos a poder bajar Esta Entereza En turno 3 En una de esas unidades Así que se nos abre Un nuevo abanico De opciones Lo podemos jugar Con unidades de coste 2 O podemos esperar Al siguiente turno Para meter esa Entereza De todas formas Creo que es un cambio Que era muy necesario Porque estamos hablando De un hechizo Que daba Más 3 Más 3 De forma permanente Si que es cierto Que tiene cierto handicap Porque requiere Que solo tengamos Un aliado en mesa ¿Vale? Pero se podía explotar Muchísimo en mazos Que giraban en torno A esta mecánica Y encima es que es ráfaga O sea Te lo comes Más 3 Más 3 Y no puedes hacer Nada en reacción Y punto Así que me parece muy bien Que si quieres meter Un más 3 Más 3 De forma permanente A una unidad Pues por lo menos Ya que no puedes hacer Nada en consecuencia Al menos que te cueste Los 4 de maná ¿No gente? Porque por 3 de maná Más 3 Más 3 Y ráfaga Si que era un poquito Una pasada Ya pasó también En su día Con el espalda con espalda Que también recibió El mismo nerfeo ¿No? Se le aumentó el coste Y creo que es un cambio Bastante acertado Y me parece muy nice Retaguardia de la legión Gente Comenzamos con los nerfeos Al mazo De van agro El mazo de agro Más cansino ¿No? El más jugado del meta Y el más cansino Porque creo que es hasta Aburrido encontrar Tantas partidas seguidas El mismo mazo Pues retaguardia de la legión Teníamos antes Que era por 1 1-3-2 Y esto hacía Que muchos mazos Que su primer turno Es un 1-1 Como puede ser un pollete Mismamente ¿No? Lo podían bloquear Pero no podían tradear con él Entonces Seguían teniendo Esta amenaza en mesa Ahora al bajarle la vida En 1 Si que es un turno 1 Que si el otro no lleva nada Para defender en la mesa Seguimos haciendo Los 3 de daño Gente Recordemos que no puede bloquear Pero ahora es mucho más fácil Tradear con él Si no tenemos ese turno 1 Pues simplemente Con cualquier cosa Que haga un puntito de daño Nos lo podemos limpiar ¿Vale? Mismamente en un turno 2 Con unos festines Y meter una araña en la mesa Además también recordar Que es que por coste 1 Gente Como tenía 2 de vida Pese a que no puede bloquear Se utilizaba muchísimo Para convear con la otra unidad Que haciendo un puntito de daño A otra unidad aliada Hacía 2 al nexo Por lo tanto Creo que es un nerfeo merecido No pierde su agresividad La carta Pero si que va a perder Ciertas combinaciones Y ciertas mecánicas Que ahora no va a poder activar Y creo que era necesario Este nerfeo ¿Vale? Pero mucho más necesario Madre mía Tenemos aquí una buena Parrafada Mucho más necesario Voy directamente gente Al nerfeo Muchos pueblos por aquí Del novato de los booms ¿Vale? Ya que estamos hablando De nerfeo A cartas Del mazo de agro Esto era muy necesario gente Por coste 2 Teníamos antes Un 1-4 En un turno 2 Nos pueden bajar Un 3-1 ¿Vale? Que al bloquearnos Ese 1-4 No lo terminaba De matar Por lo tanto Seguíamos teniendo Esta carta Con mucho value En mesa Que si conseguíamos Que sobreviviese La próxima ronda Volvería a pegar Y a darnos Otros 2 más De daño al nexo Y si no queremos Esos 2 Nos obligaba A gastar otra carta Entonces estamos hablando De que realmente Muchas de las veces Que jugábamos Al novato de los booms Llegaba a hacer 4 daño al nexo Ahora Si que nos abre Un poquito más El abanico de posibilidades Para defendernos Contra él Dejándole en 3 de vida Porque como ya digo Tenemos bastantes cartas Que podemos jugar Por 2 de maná En ese turno 2 ¿No? Como los arqueros Como terror aranoide Por ejemplo Que pegan de 3 Y que podemos tradear Con el novato de los booms Nos vamos a comer Los 2 de daño al nexo Pero creo que es worth ¿No? Pues como teníamos Con el granadero Por ejemplo Que es un 3-1 Que cuando muere Nos hace 2 de daño al nexo Pues ya esta gente Ha hecho su función 2 de maná 2 de daño al nexo Antes estaba demasiado fuerte Me parece un cambio Muy interesante Y bueno Dejamos de lado Un momentito el agro Y volvemos al resto de cositas Tabernero, bonachón Es un coste 3 Antes era un 2-3 Ahora han subido a 3-3 Cura un aliado tuyo ¿No? O al nexo 3 de vida Lo he visto en algún mazo No es muy común Jugar esta carta Ahora tenemos por 3-1-3-3 Que encima tiene este efecto Por lo que Creo que lo vamos a Empezar a ver Como nueva incorporación En algunos mazos Pues sobre todo Conveado con ese Vladimir ¿No? Se me ocurren cositas interesantes Y tenemos opción De curarnos bastante el nexo Si juntamos pues Vladimir Con la región de Noxus Junto a Freljord ¿No? Así que me parece bien el cambio Todo lo que sea Mejorar cartas Muy poco jugadas Porque pues la comunidad en general Decidía que no tienen El suficiente valor Creo que es un punto positivo Así como nerfear Las demasiadas utilizadas ¿No? Las demasiado rotas Como es el caso De Meditación Profunda Ya sabíamos que era uno De los bosteos más tochos Que había recibido La región de Jonia Teníamos antes Por coste 4 Una ráfaga Que robamos 2 hechizos Pero es que encima Cuesta 2 menos Si hemos lanzado 2 hechizos O más en la última ronda Por lo tanto Todos estos mazos Que explotaban tantísimo La ventaja De jugar con hechizos Hacían que jugásemos Esta carta Por coste 2 Pero es que encima Si lo juntamos Con la mecánica De karma Con esa iluminación ¿No? Que lo doblaba Muchas veces Lo que ocurría Es que por 2 de mana Nos metíamos 4 hechizos En mano Así que me parece Muy bien el cambio Una vez más Me voy a escudar En lo mismo Gente Es una ráfaga No podemos hacer Nada en reacción Así que hay que tener Muy en cuenta Que todos los hechizos Que sean ráfaga Tienen que tener Un coste más elevado ¿No? Para balancear Eso de no poder Hacer nada En consecuencia ¿Vale? Me parece un cambio Muy acertado Y aún así Si hemos lanzado 2 hechizos Lo vamos a poder jugar Por coste 3 Lo cual es nice Seguimos bajando gente Y nos encontramos Otro nerfeo Para el mazo De Corina B De acuerdo Despertar de las crías Antes lo teníamos Por coste 5 Muchísimo Maseo de arañas Esto daba muchísimo Valúa de la mesa Así que es cierto Que luego puedes meter Un lamento Y limpias todo O una avalancha Pero no todos los mazos Tienen esas herramientas Y creo que no hay Mucho más que comentar ¿No? Por coste 6 Va a ser ahora Hechizo lento Nos metemos 3 crías araña Damos más 1 Más 0 Al resto de aliados arácnidos Creo que sigue siendo Una carta interesante Pero ahora la gente Probablemente se lo piense más A la hora de meter esta U otras opciones Que tenemos en juego Diente largos Teníamos antes Que por 4 Era un 5-1 Muy frágil Porque pese a tener Abrumar Si no consigue pegar Y muere antes No nos sirve de nada Y hay infinidad De cosas gente En juego Que hacen un punto de daño O más Al mejorar la vida A 2 Pues ya por ejemplo No lo podemos matar Con cosas como Un festín Como un static Como la mecánica Del tirador Que hace un puntito de daño No han dejado la carta Demasiado fuerte Y creo que es un cambio Bastante interesante Porque con mecánicas De vulnerable Ahora podemos buscar Que dientes largos Pues pegue a unidades 1-1 O 1-2 Metiendo ese daño Extra con Abrumar Y sobreviviendo Al tradeo Para poder pegar En un futuro Si no nos lo matan Así que pues Me parece un bosteo Interesante Y también necesario Una vez más Una carta Que no se veía demasiado Ídolo mono Tengo muchas esperanzas Puestas en esta carta Gente Espero que se empiece A jugar Espero que Venga pronto Un mazo meme Si nadie lo hace Lo voy a tener que hacer yo Porque creo que No se ha jugado En nada esta carta Y me molaba mucho La idea esa De crear monos de pólvora Que explotan Al final del turno Así que bueno Se le ha bufado un poquito La vida a este totem Ahora lo que hace Es que Como nos dice aquí Pues que puede gozar De un mono más Al vivir un turno más Ya que recibe Dos de daño Cada inicio de ronda Pues ahora podemos llegar A sacar tres monos De pólvora Ya digo que espero Que salgan mazos Con esta idea Así como con el robot Tragaperras Que la verdad Esto si que lo he llegado A jugar en algún mazo meme Era una locura Esta carta gente Antes la teníamos Como 0-3 Y luego cada vez Que fuésemos robando cartas Pues se iba repartiendo Los stats Ahora de primeras Ya lo bajamos como 1-4 Por lo tanto Ya no tenemos que depender Necesariamente de robar cartas Y podemos empezar A hacer algo con él Como nos dicen por aquí Ponerlo en marcha Un poquito más rápido Porque es que si no Tardaba mucho En funcionar esta unidad Y ya cuando queríamos Haberla inflado Realmente nos la habían matado Y luego mencionar gente Que en el punto de mira Está espíritu indomable Como no podía faltar Sé que mucha gente Me habéis hablado de esta carta De momento han dicho Pues eso Que están mirando de cambiarla Pero es complicado ¿Vale? Es complicado Porque al final Tocar una ráfaga Tienen que mirar Como lo hacen Para que no rompan El efecto del todo Y que no se deje de jugar Del todo la carta Ya que pues Como conocemos Hay mazos Que giran en torno a ellos Así que ya veremos Si lo tocan Y que cambios le hacen La mercancía robada Y robo de cartas ¿Vale? Es otra mecánica Que también quieren tocar Yo ya me aventuro a decir Que uno de los cambios Más pedidos Pues la comunidad En raid Por ejemplo Ha sido que se roben cartas Del fondo del mazo En lugar de la parte Superior del mazo Porque como nos dice aquí Es algo que fastida Muchísimo Sobre todo jugando Freljord Tú te dedicas A inflar tus unidades Más uno Más uno Más tres Más tres Darles a brumar Y luego te viene El compañero de enfrente Y te roba esas unidades Bufadas Por los efectos De tus propias cartas O sea es que no tiene Ni pies ni cabeza Así que yo creo Que el cambio Con más sentido Si lo hacen más adelante Será ese ¿No? Que las mercancías Bueno la mecánica De robo de cartas En general Robe cartas Del fondo del mazo Y no de la parte superior Luego aquí nos hablan Sobre el daño al nexo ¿Vale? Que en la expansión de plamar Pues se ha visto Incrementado muchísimo Por las cartas De la nueva región ¿No? De aguas estancadas Entonces Lo que han ido haciendo Es que poco a poco Van a meter esos cambios Que puede ser O bien reducir un poquito Esas fuentes de daño al nexo Pues como hemos visto ¿No? Por ejemplo Los nerfeos Del mazo de bar agro Como pueden ser también Los bosteos A las cartas Que nos dan curación Vladimir por ejemplo Que ahora nos va a dar drenaje Y también ese tabernero ¿No? Que se le ha aumentado Un poquito de stats Para que se juegue más De todas formas Que van a seguir revisándolo Más adelante Ya que desde la expansión Se ha visto muchísimo El aumento de mazos Que juegan con esta mecánica ¿No? El hacer daño directo al nexo Así que bueno Es otra de las cosas Que siguen todavía En el punto de mira gente Y por último Karma es real ¿Vale? Resumir este párrafo Básicamente han dicho Que querían tocar uno de los dos Y han visto que es real Pues en general Había bajado el win rate En comparación Con semanas anteriores O la temporada anterior Como queráis llamarlo Como queráis enfocarlo ¿Vale? Ya no está tan poderoso En teoría Como en la open beta Yo creo que sí Lo que pasa que ahora Tenemos más alternativas Y han dicho que se han centrado En principio En reducir un poquito Esa karma ¿No? Con el aumento del coste Sobre todo el problema Era la combinación De ambos Y se piensa que en principio Pues con los ajustes Que se han hecho a karma Y que es real Pues se ha visto reducido Ese win rate ¿No? Desde el lanzamiento De la expansión Esto debería De quedar solucionado ¿No? De todas formas Lo van a seguir vigilando De cerca Y luego por último Cambios para mejorar La claridad del texto De las reglas ¿Vale? Gente pues esas mecánicas Que a lo mejor Eran un poco confusas En la descripción De las cartas Todas estas cartas ¿Vale? Se han ajustado Para que lo podamos Entender mejor No me quiero enrollar Nada más Que creo que ya ha sido bastante Os he dado la chapa Un buen rato gente Creo que son cambios Bastante positivos Pero de todas formas Me gustaría que me dejéis En comentarios Lo que vosotros opináis De los cambios Tanto los buffos Como los nerfeos Que os han parecido Por mi parte deciros Que si os ha molado el vídeo Espero como siempre Que me dejéis un like Que de verdad Lo agradezco un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Espero vuestros comentarios Y también os recuerdo Que podéis seguirme En mi Twitch Yugo con 3 y Barra baja tv Así como en mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3 y Dicho todo esto me despido Y hasta la próxima Adiós